El balance que hacemos es inmejorable, han sido unas fiestas acompañadas por el tiempo, sin incidentes, con muchos y muy variados actos institucionales. Se han cumplido las tradiciones de Teruel, que son muchas, desde el primer día hasta el toro ensogao del lunes, el último día, y con alegría en las calles. Las 19 peñas han estado a reventar, por tanto, la satisfacción como organizador de las fiestas es plena. Sí que nos ha dicho al sector hostelero algunas cosas que sí que pueden servir como referencia. Sin ninguna duda, la hostelería ha estado al 100% en lo que es la capital y en un porcentaje muy alto, sino rondando el 100% casi, en las comarcas, en los pueblos y en las casas de turismo rural de alrededor. Y el segundo dato que nos han dado también unos cuantos hosteleros ha sido que se ha incrementado la facturación. La primera labor era devolver la estabilidad, que yo creo que eso nos costó relativamente poco y fue, bueno, pues ahora parece fácil, en aquel momento no lo era, pero hay estabilidad en el ayuntamiento, hay buena relación con la oposición. Curiosamente, podemos decir que algunos partidos de la oposición comparten con nosotros algunas áreas de gestión, porque ofrecimos la posibilidad de colaborar. Chunta, Izquierda Unida y Partido Aragonés aceptaron colaborar en alguna pequeña área de gestión, que es compatible con que ejerzan la oposición en los grandes temas, y lo hicieron todos, menos el Partido Socialista, que decidió quedarse en la oposición exclusivamente. El nuevo autobús que vamos a sacar y que comenzará la nueva concesión en enero de 2015, será sin duda un mejor transporte público en la ciudad. Y ahora no es que sea malo, no es malo, pero tiene algunos problemas que hemos ido detectando a lo largo de los últimos años. Por un lado, los recorridos son excesivamente largos. En una ciudad pequeña, donde haya ciudadanos, muchos ciudadanos que llegan antes andando, que en autobús es un transporte público disuasorio. Si yo llego antes, ¿para qué voy a coger el autobús? El Fondo de Inversiones de Teruel ha sido muy importante para la provincia en los últimos años, para el mantenimiento del empleo y, sobre todo, para generar actividad económica. En la provincia hay media docena de infraestructuras que han sido muy potentes en los últimos años, que no se hubieran podido llevar a efecto sin la continuidad del Fondo de Inversiones a lo largo de los años. No, los ciudadanos no perciben, y yo como alcalde tengo que reconocer que no percibo avances hasta la fecha. Ha pasado un año, sí que se ha avanzado en los despachos, pero no en la reforma de la vía. Sigue siendo, yo diría, la asignatura pendiente, la principal asignatura pendiente que hay en la ciudad. Pero es de vital importancia, creo yo, para Aragón, no para la ciudad. Para Aragón, porque Zaragoza y Teruel estén conectados con el levante español y que del levante mediterráneo, tanto del levante, Valencia, Comunidad, como Murcia, haya unas conexiones con el norte de España a través de Teruel y Zaragoza, es vital para la economía aragonesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!